El diputado habla de que está mal un orden económico. A ver, lo que está mal es el desorden, la destrucción, la desestructuración de un orden económico. La Argentina venía viviendo en la destrucción total de un orden económico. Un país con déficit permanente, con inflación permanente, un país que hace 10 años que no crece, un país sin ningún tipo de plan y de norte económico. Queremos hacer un orden económico, y no tenemos vergüenza de decirlo, lo queremos plantear, vamos a ordenar la economía, vamos a hacer una economía con un capitalismo de competencia, de reglas, no un capitalismo corporativo, no un capitalismo de amigos. Ese es el plan, es el orden económico que vamos a llevar adelante. Es el mandato que tenemos y lo que vamos a hacer. ¿No les gusta? Bueno, será una discusión teórica, pero no nos van a parar. ¿Y es todo o es nada? Porque la Argentina así nos sigue. La manifestación espontánea, hay muchas maneras de llamar y avisar que hay una manifestación espontánea, y además todos los distritos se enteran. Los primeros que se enteran son los mismos vecinos que tienen el tren cortado, que tienen una calle cortada, que tienen una avenida o un lugar cortado y que no pueden, digamos, circular. La primera que se entera en la televisión, en 9-11, así que hay muchas maneras claras. Fíjese usted que la CGT ni siquiera usa los 4 días que le pide el Ministerio de Seguridad para avisar de un paro, lo avisa con un mes de anticipación, se prepara, se deja la primera quincena de enero para poder seguir de vacaciones y en la segunda quincena de enero arma el paro. Fíjese, lo avisa con un mes de anticipación. ¿Eso es un paro? ¿Eso es un paro? ¿Esa es la desesperación? ¿Dejarlo para el 24? Bueno, parece chiste. ¿Cuáles son los problemas a la seguridad nacional? Por ejemplo, está absolutamente prohibido una manifestación a una central nuclear. No se puede manifestarse a una central nuclear. Es un problema, digamos, de seguridad nacional y además es un problema de seguridad para quien se acerque a una central nuclear. ¿Quién controla las centrales nucleares? ¿Quién las cuida a la Gendarmería Nacional Argentina? ¿Dejaría acercarse a manifestantes a una central nuclear? No, de ninguna manera. Entonces, hay muchos casos de objetivos estratégicos que tiene el país que no puede acercarse una manifestación. ¿Puede acercarse a una zona militar y tratar de entrar a una zona militar? No, no puede tratar de entrar a una zona militar. No se puede. Como pasó en la tablada, donde estuvimos todos juntos para defender la democracia. No se puede. No se puede entrar a una zona militar. Entonces, hay muchos objetivos a los que no se puede entrar. Y eso está decidido. No se puede, como en el G20, tratar de hacer una manifestación de barcos para tratar de entrar con barcos. A lo que dijo la diputada Bregman. Parece que no leyó la ley, Bregman. Me parece raro porque usted es muy estudiosa. Todos los distritos tienen posibilidad de pedir permiso para la manifestación, una manifestación o una, digamos, ir a Luján, ir a ver a la Virgen del Valle o ir a ver lo que usted quiera. Eso no se puede poner eso en discusión. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que el derecho de la protesta está absolutamente vigente. Lo único que les decimos es que el derecho de la protesta es sin cortar calle. ¿Está claro? Usted puede protestar todo lo que quiera. Lo que no puede cortar la calle. Punto. No está prohibiendo el derecho a la protesta. Claro, clarito. Claro como el agua, se lo digo. ¿Entiende? Por otro lado, por otro lado, todas las luchas que se han ganado. A ver, ¿qué lucha se ha ganado si el país está destruido? ¿De qué me habla? ¿No? ¿46 millones de argentinos no aguantan más vivir en un país tomado donde hubo 85.000 cortes de ruta? ¡Basta! Queremos un país ordenado. Un país donde los derechos de uno no aplasten a los derechos del otro. ¿Usted cree? ¿A usted no le gusta el plan económico? Bueno, presente otro plan económico a ver si se lo vota la sociedad. Tiene todo el derecho de trabajar en su plan económico. Diputado, por favor, silencio. Por eso, se lo digo de nuevo. El derecho a la protesta está intacto. Ahora, no corte un puente interjurisdiccional como pasa durante... En el puente Tancredo-Neves pasan 10 millones de autos por año. Ese puente no se corta. El puente Chipoletti-Neuquén no se corta porque van a trabajar las personas. Eso es lo que le estamos diciendo. Ahora, protesta, quiere protestar al lado del puente, protesta al lado del puente. La entrada al aeropuerto de Saiza, donde tiene que ir la gente con la valijita, no se corta. Va por el costado. ¿Entiende? Usted puede hacer la manifestación que quiere. Va con el megáfono. Hace la manifestación. Dice lo que quiere. Dice que este es un gobierno terrible. Diga lo que se le... No le voy a decir una mala palabra porque no va. Diga lo que quiera. Pero no corta la calle. Punto. ¿Está claro? Eso es lo que le corresponde. ¿Qué es un arma impropia? A ver, le voy a decir cuál es un arma impropia. Un mortero en el medio de la plaza de los dos congresos es un arma impropia. ¿Está claro? Es un arma impropia. A ver, la diputada Natalia Saracho. A ver, Natalia Saracho. Mire, le voy a decir lo siguiente. Emerenciano Sena. ¿Dirigente social o asesino? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántos dirigentes sociales hoy han terminado siendo parte de los peores problemas que tiene la Argentina? ¿Quiere que le cuente la cantidad que están vinculados al narcotráfico en los barrios? ¿Quiere que se lo cuente? Bueno, mire, acá le voy a leer una denuncia. ¿Quién se comunica? Denuncia a la cooperativa, y no le voy a decir el nombre de la cooperativa, y a su referente, informa que percibe el plan Potenciar Trabajo, y la denunciada le solicita a todos los meses el aporte de 6.500 pesos, el cual se transfiere al CBU, y acá están los números de los CBU. ¿A usted le parece que esto es un dirigente social o es un chorro que le roba a los pobres? ¿Estas son las organizaciones sociales que usted me está defendiendo? ¿Este es el estado de ayuda a los pobres o estos son los que le roban a los pobres? Entonces, el odio a los pobres los tienen los que usan a los pobres, porque el peor odio es la utilización de la pobreza y el sometimiento de los pobres para que sigan siendo pobres. Acá lo que nosotros queremos hacer es que se termine con este modelo de sometimiento, de sumisión, y darle libertad a la gente para que pueda trabajar, desarrollarse, y no estar presa siempre de un sistema que la agobia. Así que, ¿usted puede hablar en nombre de los pobres? Bueno, pero su diálogo en nombre de los pobres tendría que haber significado que a Merenciano Sena usted tendría que haberlo denunciado por asesino. Tendría que denunciar a todos los que se llevan plata de los planes sociales. Eso es lo que debería de hacer si usted quiere ayudar a los pobres. Terminar con el negocio de la pobreza en las mismas organizaciones sociales. Lo que dejó Massa, usted tendría que mirar un poco lo que dejó Massa, su candidato. Massa construyó un discurso del miedo. Usted dice que estamos construyendo un discurso del miedo, no estamos construyendo un discurso de la realidad. La hiper está ahí, la hiper está ahí. Massa generó un discurso del miedo, del terror. Mintió, usó recursos estatales para la campaña. Generó un Estado gigante. Dejó a las provincias sin el impuesto a las ganancias, que ahora están todas las provincias pidiendo, y le votaron. Las provincias le votaron, se agarraron la pala y se enterraron. Y ahora están pidiéndole a mi ley, desenterrame. Y a Massa le dijeron, enterrame, enterrame y te entrego a vos el impuesto a las ganancias. Hay millones de pobres en la Argentina. Sin embargo, menos del 3% de nuestra población delinque. Así que hay que sacarse el sombrero por todos los argentinos, que pasándola mal, no salen a delinquir, y se arreglan, y trabajan, y tratan de llevar adelante sus familias. A esos vamos a proteger.